MENUELAZER CHIP APB MEN LATINO QUE GLOBO EL ALPHA YEAH LET'S GO QUE CALOR QUE CA EN LA DISCOTECA QUE CALOR Y ECA PARA LA MUÑECA POR FAVOR QUE CA EN LA DISCOTECA QUE CALOR Y ECA PARA LA MUÑECA POR FAVOR LA RUBIA NO ME ENTIENDE SI YO LA HABLO EN ESPAÑOL PERO SE APRENDIÓ LA CANCIÓN A LA PERFECCIÓN POR MI PATRIA POR MI NACIÓN NINGUNA DISCRIMINACIÓN AQUÍ NO HAY RAZA NI RELIGIÓN BAÍLALO POR OBLIGACIÓN QUE CALOR QUE CALOR QUE CALOR QUE CALOR QUE CALOR EN LA BICOTECA QUE CALOR QUE CALOR QUE CALOR PARA LA MUÑECA POR FAVOR La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor No, 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 no Can you break bread with me? No, 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 no conmigo